Ha llegado a nuestras manos el momento de la verdad Son años y años de lucha Y el día tenía que llegar Después de un diluvio tan largo ahora toca el escampar Lloverán las alegrías Volveremos a cantar Voy contigo por honesta, voy contigo por valiente Porque de verdad te importa lo que aquí sufre tu gente María Corina Vamos a estudiar, vamos a crecer Con la vista en el mañana y aprendiendo de ayer María Corina Vamos a ganar, vamos a vencer María Corina Vamos hasta el final, vamos Venezuela Esta oportunidad de oro no se pela Vamos a ganar, vamos a vencer María Corina Vamos a ganar, vamos a vencer Seguimos adelante a pesar de todo Mi pueblo no se rinde, lucha codo a codo Lo dice toda la gente y lo gritan en la esquina Que futuro bonito el que se avecina Lo dice toda la gente y lo gritan en la esquina Que futuro bonito con María Corina Corina Por amor a Venezuela y por la libertad María Corina Vamos, vamos Con nuestros hijos de vuelta en casa Y todas las familias unidas En libertad Vamos hasta el final Ella representa libertad Es una mujer valiente Esforzada, sabia, honesta y transparente Sin dobles discursos Ella va representando a la gente Y muy pronto será nuestra presidente Líder nata y amorosa Enfrentará a cualquier tirano Sin dejarlo pasar Junto con Betesuria Se logrará La libertad María Corina Su lucha es hasta el final María Corina Nuestro reencuentro logrará María Corina La presidencia tiene nombre de mujer María Corina Ella es La libertad Ella 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 Y con Betes Venezuela logrará La libertad Homero, valiente Lama de hierro, coherente Firme con ella Y así la que Venezuela necesita aquí Mujer, valiente Lama de hierro, coherente Es la mejor opción Seguridad, justicia Con cero corrupción Líder nata y amorosa Que enfrentará A cualquier tirano Sin dejarlo pasar Junto con Betesuria Se logrará La libertad María Corina Su lucha es hasta el final María Corina Nuestro reencuentro logrará María Corina La presidencia tiene nombre de mujer María Corina Ella es La libertad ¿Cómo puede usted hablar De que respeta al sector privado en Venezuela Cuando se ha dedicado a expropiar Que es robar? ¿Cuando se ha dedicado a insultar? Sí Las propiedades De empresarios Comerciantes Hasta pequeñas posadas A quienes ni siquiera Se le han Rezarcido su propiedad Dígale la verdad Venezuela Aquí hay una Venezuela decente Que quiere una transformación profunda Y que es el momento De enfrentar Con seriedad Y con responsabilidad Este desafío histórico Que tenemos por delante El tiempo se les acabó Esta lucha Es Es Hasta El Final Hasta el final Se logrará Yo quiero abrir los brazos Al hermano Que está lejos Y decirle con firmeza Que lo vamos a lograr Aquí no cabe el odio Aquí no caben divisiones De colores Ni de clases Venezuela Somos todos Vamos sin miedo Por una familia unida Por Venezuela No es la tierra Nuestra única opción Vamos todos con orgullo Vamos todos con valor Orden, plata y familia Desarrollo para todos Yo voy con María Corina Un comienzo nuevo Viene pronto Y yo Hasta el final Voy yo Por la libertad Voy yo Tantos años de lucha Tanto tiempo esperando Aquí no hay vuelta atrás No podemos quedarnos Con los brazos cruzados Esto es Hasta el final Abre los ojos Es hora de la luz La que vence a las tinieblas Y unidos Vamos sin miedo Por una familia unida Por Venezuela Nuestra tierra Nuestra única opción Vamos todos con orgullo Vamos todos con valor Orden, plata y familia Desarrollo para todos Yo voy con María Corina Un comienzo nuevo Viene pronto Y yo Venezuela siempre unida En contra de adversidades Despertemos conciencia La libertad es la clave Construir un buen futuro En tu mano está la llave Yo voy con María Corina Porque ella es la clave Vamos sin miedo Unidos Vamos todos con orgullo Vamos todos con valor Orden, plata y familia Desarrollo para todos Yo voy con María Corina Un comienzo nuevo Viene pronto Y yo Vamos todos con orgullo Oh, eh, oh Orden, plata y familia Oh, eh, oh Yo voy con María Corina Oh, eh, oh Por Venezuela Hasta el final voy yo Hasta el final voy yo ¡Gracias!